¡Buenas noches! Estaca, ¿me jalas el dedo, por favor? ¡No! ¡Por supuesto que no! Bueno, métete dedote. ¡Oye, güey! Era una mano entera. ¿Dónde están los otros dedos? ¿Dónde están los otros dedos? Los estoy usando todavía. Este es tu café, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Dedo al café! Toma tu dedote, bueno. Siempre es un privilegio ver a los mejores luciéndose. Y por eso les queremos enseñar al mejor, peor diputado de México. El número uno en ser malísimo. Vas. Es que me tomé el café. Bueno, reconozcan y conozcan a este superasnazo. Se llama José Luis Miranda y es diputado local suplente. Y no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo el asno. Mírenlo, vean lo que respondió cuando le preguntaron cuál era la orden del día en la sesión parlamentaria. Miren, adelante, asno. Ya, platíquenos cuál va a ser la orden del día. ¿Cómo? La orden del día. ¿En qué consiste? La orden del día. Ahorita vamos a escoger el... El... De las... Ay, no recuerdo bien cómo se llama. Sí. Me acuerdo, deja el regreso bien. ¿Vale? Al margen de eso. Dale chance, un tantito. ¿Vale? Dale, dale. Dale chance, dale chance. Sí, o sea, de milagro no contestó que la orden del día era sopa guada, chambarente, chile verde, yate de guayaba. Mira, este güey se ve más confundido que la última vez que te acompañé al bar gay y ese que cómo jorobaste que fuéramos. Y luego no me querías agarrar la mano. O sea, es increíble. Bueno, así mismo reaccionaba yo cuando me preguntan... ¿Reacciono todavía? ¿Y tú y yo qué somos? Espérame tantito, déjame que te averiguo el... ¿Mexicanos? ¿Seres humanos? ¿Cuates? Pero bueno, por si fuera poco, este esférico estólido hizo una vez más gala de su desinformación. Esta vez porque asistió a una reunión con sus compañeros diputados para discutir acerca de las condiciones de las cámaras de seguridad en su municipio. Pero cuando los reporteros le preguntaron cuáles fueron los avances, el jumento, asno, asemi, la bestia de carga, rebusnó esto. Ahí, yo, bueno, quedamos que en esta semana nos iban a mandar los datos. Bueno, ¿qué tiene? O sea, no le han mandado los datos, a veces pasa, ¿no? No, a este diputado le pasa siempre. Cada vez que le preguntan algo, el asno rebusna a la misma tarugada. ¡Adelante, asno! No tengo el dato así preciso, todavía no me lo han mandado, todavía no me lo mandan, pero me dijeron que me lo iban a mandar esta semana. Varias cámaras de seguridad no funcionan. No tengo el dato específico, me lo van a pasar esta semana. Cuando tenga el dato específico, yo te lo paso. Ah, no, pues sí le hacen falta más datos que a la 3 de 3 de Alejandra Barrales. Pero bueno, fue hasta que un reportero se la sopló. También. Que este, me sopló la respuesta. Que este sustituto medio agarró la onda de lo que estaba diciendo, miren. Cuando yo lo tenga, yo se lo voy a pasar. Los primeros datos saben que 3 de cada 10 no sirven. Aproximadamente se escucha eso, pero... ¿Qué se escucha? Que lo que acaba de mencionar el reportero, pero ahí... Aproximadamente eso es lo que se escucha. ¿Qué carajos quiere decir eso? ¡Asno! Eso es... Calma, calma. Es que... Oigan, perdón, perdón que los interrumpa... ¿Este ya no lo van a ocupar? No, ahorita no. Es que no tengo que revolverle a mi café ahorita. Ah, ah, ah. Ahí déjalo, lo del café, déjalo. Sí, sí, me dice, güey, ¿viste? Pero, ¿pero qué le pasa a este güey? ¿Viene borracho o esto es calderonista y estaba celebrando con Margarita o qué? ¿O solamente...? Es un asno, eso es lo que pasa, un asno. Es un tarugo esférico. ¿Cómo son los tarugos esféricos? Es tarugo del lado que lo veas, por todos lados. Ah, bueno. Pero como mi alcoholismo, esto aún no se termina. Y este joven soplante, perdón, suplente, pues guardó esta joya de la oratoria para el final. Cuando los reporteros le preguntaron el resultado de la reunión. Adelante. Y el tema dijo que nos dieran, bueno, lo que dijo el secretario, que nos diera el tema del tiempo que nos pasaban los datos y eso fue lo que empezamos a ver un poco más. Ah, ¿qué? ¿Has notado cómo se hace bolas este güey? Sí, qué bárbaro, qué elocuencia. ¿Sabes qué? Mejor que deje el gobierno y se dedique a hacer poesía, ¿no? Sí, lo que necesita es una poetiza loca. Yo se la doy con gusto. Con mucho gusto. Bueno, aún así, este es considerado uno de los panistas más brillantes del Estado. Nosotros quedamos anonadados, estupefactos, patidifusos por su dominio de la información. Y por eso queremos preguntarle algunas dudas que nos han corroído durante años. A ver si este genio nos ayuda a esclarecer incógnitas milenarias. A ver, oiga, ¿usted sabe dónde quedó el iceberg que le pegó al Titanic? No tengo el dato así preciso, todavía no me lo han mandado. Bueno, señor Miranda, entonces le preguntamos lo siguiente. ¿Quién asesinó a Kennedy? Todavía no me lo mandan, pero me dijeron que me lo iban a mandar esta semana. Bueno, y ya por último, diputado, ¿dónde tienes el trasero? Cuando tenga el dato específico, yo te lo paso. No, 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 gracias. A tus compañeras de bancada, cochinadas aquí, ¿no? Zafo. Gracias, Asno. Pero bueno, pasemos a cosas más serias. Asno, por favor. Perdón. Una plaza de la zona de Polanco aquí en la Ciudad de México está causando mucho revuelo en las redes sociales porque pusieron unas calaveras y una de ellas, según los milenials, denota clasismo. Chéquenla, por favor. Ahí está la imagen, es una calavera de una María sentada en el piso, una indígena mexicana, como están por todo el país. ¿En serio se ofendieron por eso? O sea, no aguanta nada, ches milenials llorones. O sea, es increíble, todo se les atora. Es una calavera sentada, como cualquier persona se sienta. O sea, que ustedes carguen con culpa de clase no es problema de la muerte, ¿ok? Pero eso no es lo más insultativo. Nosotros encontramos cosas peores. Miren esto, por ejemplo. Miren, o sea, estos son niños. Niños hechos de papel cerca del agua. ¿Qué tal que se caen? Se van a deshacer. Exacto. Es increíble. Además, denota la irresponsabilidad de los papás que no están cuidando a sus chiquitos calaquitos o cuáles sean. Chiquitos huesudos. Chiquitos huesudos. Es increíble. Y ahora, ¿qué me dices de este otro? Miren, miren este. ¿Qué? Esta calaca está dejando que su perro haga pipí en una maceta de la plaza pública. Y peor aún, no trae bolsita para levantar su caca de ceniza. O sea, es terrible el mensaje que esta figura comunica. Y aparte, ese perro se ve muy fino. De seguro tiene pedigrí, eso me ofende. Adopten. Adopten perros calavéricos de la calle. Exactamente. Ten los huesos. Oye, además, ese pobre perrito está muy flaco. Denle de comer. Parece la perra de Isa González. O sea, está... Los puros huesos. Ella no tiene perro, tiene gato. Y además, ¿qué quieren decir con esta otra figura? A ver, explíquenme esto. ¿Qué? ¿Que los transexuales deben estar muertos? ¿Que las drag queens deben de ser ejecutadas? ¿Qué oso, Plaza Millana, con tu ideología retrógrada? Ahora, vean esto. Vean esto, por favor. O sea, esa calavera trae un palo en la mano. Y todos sabemos lo que eso significa, ¿eh? Todos sabemos. Bueno, sí, sí, sí. Pero lo más insultante y falto a la moral es que todas esas calaveras están desnudas. ¡No! ¡En niños! Además, todos son blancas. Exacto, racistas. ¿Dónde están las calaveras morenas mexicanas? ¿Dónde están las morenas? ¿Eh? A ver. Pero bueno, qué poco pudor. Qué asco. Es increíble. Hablemos de otra cosa. Los tacos. Qué rico. Los tacos en sí mismos son una cosa muy bella, ¿no? La tortilla aceitada que se desliza en el comal, como un copo de nieve fresca en la montaña. Pero regularmente esta belleza contrasta con la frente sudorosa y la panza grasienta del taquero promedio. Ya se me antojó un taco, güey. O un taquero. No, un taco nada más del taquero hablamos luego. Pero bueno, no se preocupen. Les tenemos aquí a la taquera más sexy de todo el país. Vean nada más qué belleza. A ver. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡No, no, no, no! No, no, perdón. Ok, está bien. La segunda taquera más sexy de México. Y esta sí es mujer. Conózcanla. Ella es Nora Lidia. Ahí está Nora Lidia. La taquera sensual de Michoacán. Si yo me la llegara a encontrar algún día, ve nada más qué belleza. Lo primero que le preguntaría es, oye, mi querida taquera, ¿y qué tal las salsas? Sí, es una buena pregunta para esta taquera, pero la verdad, yo como la traiga, ¿eh? O sea, picosa, con semillas. Que traiga chile, no sé qué hace llorar. Adobada. Adobada, también adobada. ¿Por qué no? Los hombres de verdad no le hacen el fuchi al adobo. La verdad es que sí se ve que está bien sabrosa su... Su... ¿Su tinga? Ah, la tinga... No, no, no. ¿Qué pasó? Bueno, es tan famosa ya que una vez el gobernador fue a comer tacos a su puesto. ¿Y qué pasó? Pues era el gobernador, se fue sin pagar, se fue a otro país. Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. ¡Hola, muchachos! ¿Cómo estás? Fíjense que el gallito feliz y consentido de qué importa, no estoy hablando de marihuana, no, es Cristian Castro que nos demuestra que es de grandes aspiraciones. ¿Ah, también? Sí, también como ustedes. Y esto porque... Porque durante una presentación, y como suele suceder, el engendro de Verónica Castro, pues volvió locas a sus fans al grado que hasta le aventaron su ropa interior. ¿Está de plano volaron calzones? Fíjense a lo que mi gallito feliz hizo esto. A ver, a ver. O sea, olió, dándole el golpe. Le dio el golpe. Le dio el golpe. No es la primera vez que el amante del dedito levanta una tanga que le arrojan sus fans y la agarra como si fuera mona de guayaba y se da así bien sabroso. ¿Ya lo había hecho antes? En el 2014. Vamos a ver. A ver. O sea, ahí está. Le lanzan la tanga. ¡Llobo! ¡Oh! ¡Pero por qué le hace el funchi! ¡Ey! ¡Qué poco profesional! Sí, a lo mejor venía de un maratón. No sé. A lo mejor, no sé. Con esos pelos lo confundieron con una lavandera ahí. Todo sucio. Lo más triste, o sea, es que se le había aventado un hombre y él lo trajaba... Sí, y era Alejandro Fernández. No, qué feo. Ahora, el problema fue después. Se le atoró un pelito en la garganta y ya no pudo cantar. ¡No, me va a caer! Y fue feo. A mí me encanta eso que hace Cristian Castro. ¿Qué? ¿Qué? Lo del dedito. Oigan, por cierto, tengo para ustedes pues aquí una sorpresa, ¿no? Y como el mago no vino y el conejo tampoco, les tengo una tanga. Ah, es que la cata de tanga es un arte milenario. O sea, no cualquiera lo sabe hacer. La gente de buen gusto sabe catar bien una tanga. Vamos a enseñarles cómo se hace de manera correcta. Empecemos con esta. Es una pieza de tipo acerado con carácter vigoroso. Es difícil de describir, ¿sabes? Me remite como a la toscana michoacana. A mí esta es la parte más concentrada. Esto me parece algo agudo. Tiene un sabor áspero, como que raspa la garganta. Parece que ya tiene varias puestas. Como que huele a pan, ¿no, chavos? Sí. A ver, esta, a ver. A ver. Ah, rosa me gusta. ¿Esta? Ah, esta tiene esas notas de canela. Un poco a frutadas, pero... Es más, huele como a nuez. Tiene como registro de nicotina. Sí, sí, sí. Esta está... A ver. Un poco amarga. Huele como a leño de otro hogar. A ver, ¿tienes otra? Sí, claro. Pásame una última. ¿Qué te huele? Esta huele a... Fíjate, esta tiene el olor ese a crotolame. ¿Usted no sabe lo que es eso? Dele un codazo a su mujer y pregúntele qué es crotolame. Ella le va a decir. Oiga, gracias. Esa era mi ropa sucia. Gracias, muchachos. Deportes. Nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Bájala, bájala! Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pues el Pío Herrera decidió lanzarse como galán de telenovela. ¿Qué? Así es. Vamos a conocerlo en esta nueva faceta. ¿Me voy a jugar con Lionel y con Luis? Sí, papá. Allá en el Barça. Tres temporadas, papá. Entonces el Pío Herrera sale de Huichodo, mire. ¡Me lo matas, qué, papá! O sea, no entiendo. Tiene unos nuevos proyectos para deleitarnos en la gran pantalla. Vamos a conocer el primero. Se llama Dos tipos de cuidado. A ver. Dos tipos violentos con el Pío Herrera y Eduardo Yáñez. Exactamente. Eso va a estar bueno. Pero esto no es ficción. Esto es un documental, ¿no? Eso es más cómodo de la vida. De la realidad. Pero bueno, su siguiente proyecto es un remake de un clásico para niños, pero ahora es una historia de terror. Babe, el puerco asesino. El puerquito caliente, ¿no? Tú sabes que se ahorraron millones en la caracterización. Nomás se quitó la playera y quedó perfecto y aterrador. No le gustó nada. Tenemos una más. La siguiente es esta hermosa película romántica. Un relato de amores imposibles entre comentaristas deportivos. El secreto en la montaña. Y el pío espera que esta sí pegue. Bueno, él ya le pegó a Martinoli, pero eso es otro asunto. Oye, y para quien le pregunta es, ¿secreto? ¿Cuál secreto? Lo de esos dos todo el mundo lo sabe. O sea, por favor. ¡Pues lo siento! Saludos. Y ustedes no se vayan. ¿De qué importa? Porque los puede alcanzar la culebra. Es la boa, tu madre, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Con ustedes los godines africanos haciendo bromas en la oficina. Sí, ahí están. La chamba del día. Se trata de traer agua desde lejos hasta el pueblo. Y de pronto... Oye, pero ¿quién le estaba jalando la víbora? Porque es de... El aquí de la izquierda, mírase. Ah, ya lo vi. Ahora, también yo me espanto en las mañanas, ¿eh? Volteo y... Ah, no, soy yo. Es el mío. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.